Vamos antes hasta Huesca. Desde 2007 no lo hacían, pero recientemente han detectado que las cigüeñas han vuelto a anidar en la catedral. Algo que se traduce en suciedad y también en corrosión, entre otros problemas. Parece que a las cigüeñas la catedral de Huesca les gusta, porque ya estuvieron aquí y Susana Villacampa, que es técnico de patrimonio de la diócesis de Huesca, nos puede contar que han vuelto, y no hace poco precisamente, porque les ha dado tiempo a hacer un nido bien grande. Sí, bueno, en realidad las cigüeñas llevan aquí casi toda la vida, como la catedral. Lo que pasa es que sí que es cierto que en los últimos años se han vuelto a multiplicar. Durante un tiempo se evitó un poco la anidación, pero en los últimos años se han vuelto a anidar en esta parte trasera y permanecen aquí durante todo el año inmutables en estos pináculos. ¿Que nosotros veamos? ¿Hay dos nidos o hay más que no se vean? No, en principio ahora mismo solamente hay estos dos. ¿Y se sabe cuántas cigüeñas por nido, más o menos? Pues por lo menos una pareja en cada nido hay, aparte de los cigüeños que van criando, pero además vienen a pernoctar sobre los pináculos alguna más. ¿Durmen allí sin nido? Sin nido, muchas están aquí toda la noche de pie, una en cada pináculo sin nido, sí, sí. Y lo peligroso, claro, es tanto el nido por su peso como el excremento del ave. Sí, sí, sí. En los nidos la verdad es que llevan muchísimo peso, lo cual deteriora mucho la piedra, pero el excremento a su vez es muy ácido, es muy corrosivo y a la piedra arenísca le hace especial daño. Entonces es un problema gordo y a solucionar de forma difícil. ¿Por lo menos mientras están criando no se pueden tocar después de verano cuando acabe ese proceso, igual se pueden retirar esos nidos? En principio la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pues por protección al animal no deja tocar los nidos a partir del 31 de enero, con lo cual estamos fuera de plazo. Después de ese tiempo, a partir del año que viene, habrá que plantearse o replantearse de nuevo y reflexionar sobre este tema, porque aunque las cigüeñas son animales que tienen que estar protegidos, es evidente, también la Catedral es un bien de interés cultural de Aragón y de toda España y del Ministerio de Cultura, y por lo tanto interesa también protegerla porque es única. ¿El más grave de los problemas que pudiese darse por estos nidos cuál sería? Pues en principio que degradaran tanto los pináculos que luego fueran irrecuperables o que incluso peligrará la consistencia de alguno o pudiera incluso caer abajo. Pues señoras y señores, ya lo ven, las cigüeñas han vuelto a la Catedral de Huesca, pero esperemos que sea por poco tiempo por el bien de nuestro patrimonio.